Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar, la verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Como recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Como recordar los tiempos del motor Y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es que me cuente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y yo casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he editado, lo me dijo a que mate Subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina, una escala en la sala O sea, tiene una brinca morena Quiero que meダje a la entrada Yo estoy pa' ti, dígame Lo que te tiran no te da, no Acabo de nadar Yo estoy en la vid were law Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Baby, hello, pray, hello ¡Suscríbete al canal!